¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos otra vez de Zona Millenials. Oigan, como todos los martes, es un placer que estén hoy con nosotras. Hoy tenemos una invitadaza y un tema súper importante. Para todos los que como yo no saben cómo organizarse ni nada de esto, la invitada de hoy nos va a dar tips excelentes. Pero antes de presentárselas, vamos a ver el video introducción. Hoy en día, la mayoría de los milenios, aparte de sus profesiones, buscan emprender en áreas que les fascinen, en hobbies que puedan desarrollar o bien en habilidad. Por ello, hoy nos acompaña Tlali Girón, quien conversará con nosotros sobre ser joven y estar en constante emprendimiento, cómo darse a conocer a través de las redes sociales y cómo gestionar el tiempo de la mejor manera para poder hacer diversidades en un día. Bienvenidos. Oigan, como ya vieron en el video de introducción y están viendo aquí mismo ahorita, hoy nos acompaña Citlali Girón, que va a platicar con nosotros de todo un poco. Citlali, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy agradecida que viene mi todo aquí. A ver, ¿de qué hablamos hoy? Exacto. Oye, Citlali, cuéntame un poquito de ti, porque ya fuera de cámaras estábamos, yo ya estaba pidiendo todos los tips. Estábamos platicando, eres odontóloga, pero eres repostera de corazón, pero también eres patinadora, pero también, bueno, un montón de cosas, ¿no? Cuéntame un poquito de ti. Y ahora sí que hacemos de todo un poquito, todo lo que nos gusta, ¿no? Exacto. Pues de dentista, mi carrera, ¿no? Desde muy pequeña quise meterme, me gustó más bien. Ok. Ir al dentista y ver lo que hacía, ¿no? En mi boca. Ok. Este, patinadora desde muy chiquita. Mis zapas no me importaron en deporte, de que estuviera ocupada, que no estuviera en la tele, eso. Y, pues, repostería nació de, ahora sí que, un tema con mi hermana ahí, de querer viajar, querer hacer algo extra para generar, que comenzó siendo como que un hobby y ahora ya es parte de mi día a día, ¿no? Ok, ok. Oye, Citlali, cuéntame un poco sobre cómo dividirte en mil cosas para seguir haciendo lo que te gusta, porque muchas veces la rutina que tenemos dejamos de lado lo que nos apasiona, dejamos de lado lo nuevo que queremos aprender, dejamos de lado un montón de cosas, ¿no? Yo creo que, bueno, para empezar, creo que todo se fue dando poco a poco, ¿no? Fue como que, ay, voy a hacer estas tres cosas de una, ¿no? Este, se fue dando poco a poco y al menos, por ejemplo, el patinaje, que siempre ha sido mi pasión. Nunca lo quise dejar y siempre fue como que, ok, nos enfocamos en esto primero, por ejemplo, la carrera, pero lo tenemos ahí y, este, hacemos un poquito de esto, luego me invitaron a dar clases y dije, bueno, es una manera de que tal vez yo ya no lo practique, como tal, ya no compito, pero pues aporto algo a los niños y estoy como que todavía ahí vigente, ¿no? Exactamente. Compartiendo, jugando con ellos y todo, y es más divertido. Ok. Y pues la repostería igual se dio, ¿no? De una cosita que queríamos viajar con mi hermana, al final nunca viajamos. Pues lo por los años, sí, nunca. Ahora se hizo, pero poco a poco se fue dando, las personas empezaron como que a gustarles y a decir, oye, ahora queremos esto, queremos otro, y yo metiendo un poquito más, se fue dando, ¿no? Lo que ahora es dar. Oye, cuéntame de esta experiencia, porque fuera de cámaras me decías y me parece bien importante que también es bueno afianzarse y creer en estos talentos chiapanecos como son los influencers, las influencers, ¿no? Saber con quién hacen clic, porque hay miedo tanto en buscar a las personas como hay miedo en, ¿será que voy a tener una buena respuesta, no voy a tener una buena respuesta? ¿Qué necesitamos pensar para esto? Porque hay muchos milenios que están emprendiendo. Sí, realmente, como te comentaba hace ratito, primero era un joven y cuando ya vi que empezó como que a crecer y yo digo, bueno, ahora sí lo voy a tomar en serio, ya empecé a notar a buscar, entre comillas, a alguien que me pudiera ayudar para que tomas y llegara a más personas, ¿no? Que en mi caso busqué como que tuviera la misma conexión que yo, la misma vibra, por así decir, que me agradara, el entusiasmo y la comunicación que tenía con sus seguidores, porque también tuve algunos casos antes de una persona que me ayudó mucho, como Pau Barragán, por ejemplo, lindísima persona, yo creo que cualquiera se puede acercar con ella, es lindísima y si les puedo dar un consejo o algo así. Antes de ella, estuve con otras personas y la verdad, creo que mi error fue, más que nada, no ver cómo ellos interactuaban con sus seguidores, ¿no? Con cómo hablaba tan solo a las cámaras, ¿no? Que a veces es como que nada más una fachada y no comparten su, como que su esencia. Digo, bueno, yo sí lo veo, ¿no? No sé si hay más personas que dirán, ay, ¿eso qué es? Las vibras y eso qué. Y para ellos, sí, sí, yo sí lo siento. Pero sí, yo creo que buscar a alguien que vaya con tus valores, se puede ser con tus mismos, tus mismas ideas, tu misma carisma. Claro, la personalidad. Ajá, exacto. Como que tú sientas una compatibilidad, yo creo que eso es lo más importante, que sepas que va a transmitir lo que tú quieres que transmita de tu marca, porque al final la marca eres tú, lo siento yo. Entonces, creo que eso es lo más importante. Buscar a alguien que comparta esos mismos, como que, pues vaya, lo que quieres transmitir a las demás personas, lo ideal. Buscar, preguntar, a veces ellos te dicen como que, ah, ¿sabes qué? Espérame tantito. Yo creo que algo muy importante, ahora sí, como un tip que yo les puedo dar, a veces creo que si un influencer te lo acepta demasiado rápido, no esta buena idea. Ok. Sí, ¿por qué? Sí, porque por el caso he platicado con algunos y es como que, ¿sabes qué es? Que acabo de compartir, por ejemplo, a esta persona o a esta marca con la que llevo trabajando y, pues, mis seguidores, ellos me lo han dicho, mis seguidores van a decir como que, ay, agarro lo que sea, ¿no? Nada más porque me van a regalar algo. No está genuino. Exacto. Entonces, yo creo que eso es importante porque ya tú notas que la persona como que le da sentido a tu marca, o sea, ya como que le agarra cariño, por así decir, y ya cuando lo compartes porque realmente lo quiere hacer y realmente le gustó y realmente le va a compartir lo que le gustó de lo tuyo. Siento yo que eso, por ahí es un buen tip de que no se vaya nada más a quien comparte todo, porque al final, siento yo que en quien comparte todo, también los seguidores dicen como que, ah, un poco de credibilidad. Sí, ahora estabas aquí, pero ahora te gusta también esto. Claro. Todo eso, ok. Siento yo que eso podría ser una buena, como que un punto a ver, ¿no? Ok. A quién vas a elegir. ¿Quién te puede ayudar? Totalmente. Oye, sí, Tlali, y además la pregunta más importante es cómo dividir los tiempos, porque yo te preguntaba y quiero que nos cuentes, tienes un local en la cuestión de repostería, pero también tienes tu consultorio, pero también das clases. ¿Cómo se organizan los tiempos? Porque el miedo constante es la saturación de actividades sin estar en todas, ¿no? Porque muchas veces nos llenamos de cosas y ni estás platicando con la amiga porque estás contestando el teléfono, ni estás en el cine porque quieres atender otra cosa. O sea, ¿cómo le haces para organizar y cumplir bien en todo? Ay, sí, ha sido un poco difícil cuando ya empezó a crecer esto, ya me empezó a abarcar un poco más, sí fue un poquito difícil esa parte de organización, porque, por ejemplo, siento que a veces las personas ven que tienes un número y creen que por ser un emprendedor lo vas a atender 24-7, ¿no? Me ha tocado que a veces a las 2, 3 de la mañana me están hablando y a veces es como que insistente de, por favor, contesta, contesta, es que ya lo necesito y es como, espérame tantito, ¿no? Y al menos la repostería, lo más fuerte son los fines de semana, cuando muchas personas que lo que queremos es como que, ay, ya, fin de semana, ¿no? Muchos dicen, ay, por fin viernes, y para mí es como, es viernes, ¿no? Es viernes, tengo que trabajar, es más trabajo los viernes para mí. ¿Cómo me organizo? Creo que para empezar hay que tener prioridades cuando vamos empezando, que es un poco difícil porque esa cuestión, por ejemplo, al menos en repostería de si tienes tu novio y de repente reclama como, ay, es que no me dedicas tiempo a los fines, ¿no? Cuando hay más tiempo, supuestamente, para compartir. Claro. Pero creo que ahí es un punto importante tener personas, o sea, que te rodeen y que lo comprendan y te apoyen también. O sea, si tienes a alguien que te apoye es mucho más fácil porque hasta se involucran y es un poquito, o sea, más sencillo para ti como que no te sientas culpable, ¿no? Y creo que una para mí es promordial tener una agenda. Ok. A mí me encanta todo escribirlo. Siento que si no lo escribo, no me organizo, o sea, no lo aterrizo, vaya. Ok. Entonces, por ejemplo, a veces me critican, ¿no? De que es que tienes muchas, ¿por qué notas casi lo mismo en todas? No anoto lo mismo, para mí no es lo mismo. Tengo una donde anoto, pues, quienes me hacen depósitos, por ejemplo, una donde están los pedidos de la semana, así, más grandecito. Y a veces manejo una donde voy anotando, a ver, tantos de este, tantos del otro, tantos. O sea, ya, esa es mi manera de organizarme a mí. Siento que ya soy visual, ¿no? Que si lo veo, ya, así como que, ah, ok, vamos a hacer esto primero porque es más sencillo, luego esto. Ahora, en cocina de repostería hay insumos, tienes que buscar la materia prima. Ahorita ya tengo una ventaja que tenemos en el local materia prima también. Ajá. Pues, para mí es un poco más sencillo, como que, ah, yo ocupo esto, lo agarro de aquí y ya, ¿no? Pero antes no era así. Entonces, antes me tocaba como que, a ver, tal día de la semana, si yo ya sabía que los lunes y martes, por ejemplo, o martes, eran más relajados, pues, ya sabía que los lunes yo tenía que ir a hacer la mayoría de compras que pudiera. Claro que siempre no falta el cliente que te diga, es que lo quiero para mañana y te lo dice, ¿no? En la noche. O sea, al día sí te sales corriendo porque, pues, no quieres perder la venta, ¿no? Pero esa, cuando era antes así, pues, agarraba un día, por lo general, para hacer todas mis compras. Sí. Eh, otro día para tratar de hornear todo lo posible, por ejemplo, que era mediados de semana, yo lunes horneaba de martes y miércoles, ¿no? Ok. Y los miércoles horneas de jueves, viernes. Ajá. Y así te vas. Es así en manera como que más sencilla y ahora sí que tratar de no tener como que muchas distracciones. Ahorita con el teléfono es muy fácil meterte y ya te llevaste dos horas. Sí. Entonces, sí, es como que si hay mucho trabajo, pues, ¿sabes qué? Me levanto y nada más como que doy los buenos días y a trabajar. Porque si no, ya te implantas en el teléfono. Para ser muy honesta, creo que para los emprendedores sabemos que no tenemos un horario fijo, ¿no? Y a mí me toca a veces desvelarme doce, una, dos, depende del trabajo que haya, pues, a veces sí me toca desvelarme mucho. Entonces, aunque te organizes a veces, entre comillas, que tú digas, ah, pues ya estos ya es bien, esto y lo otro. Claro. A veces sale algo que te llegan más, más pedidos o no los quieres perder o, por ejemplo, y es como que no importa, los voy a tomar y los voy a hacer. Y terminas de todas formas como que desvelándote, ¿no? En mi caso, por ejemplo. Pero, pues, eso es para mí lo primordial. Son las agendas, tener anotado. Ahora, patinaje, por ejemplo, es un horario que ya tengo establecido. Eso sí o sí, ya sé que en ese horario yo no puedo, o sea, agendar nada. Sí, claro. Y en el cocinero de la pastelería, pues, mi mamá me ayuda mucho, por ejemplo, atendiendo la tienda, todo eso. Entonces, yo como que en esa parte me relajo un poco. Ok. Este, pues, tener a alguien que ya te ayude, ¿no? Es otro punto, creo. Aprender a, como, delegar un poco. A mí todavía me falla mucho. Pero sí, antes, por ejemplo, yo hacía los envíos. Yo hacía los pasteles, este, compraba todo y, órale, y a entregarlos. Era matadísimo. Y más con el tráfico de acá, el sol terminaba muerta. Claro. Hasta que ya me empecé a ayudar de personas que ahora sí me hacen los envíos, es un poco más sencillo, ya les digo el 20 de mi cámaro. Ahí esta opción, te lo pueden llevar, o tú puedes recoger la tienda también. Antes no había tienda, era un poco también más complicado. Pero ahorita ya es como un poquito más fácil, ¿no? Entonces, apoyarse de personas, ahora sí que empezar a delegar. Ok, tú vas a hacer esto, y continuo voy a apoyar en lo otro, y ya tú te vas soltando un poquito más para poder hacer esta cosa. Oye, sí, Tlali, ¿y cuál es la recomendación para que se atrevan a emprender las cosas que quieren emprender? Porque volvemos a lo mismo. De pronto, cuando ya hay un trabajo establecido, o cuando dicen, bueno, mi papá quiso que yo fuera abogado y ya me dedico a esto, pero a mí en realidad me apasiona cantar, o bailar, o dibujar, o cualquier cosa. ¿Cuál es tu recomendación para que sí se atrevan todavía a hacer lo que les apasiona, para que se atrevan a emprender en eso que están pensando? Ya era el primer paso, eso nada más. Yo creo que todo puede empezar como, ahora sí que depende cuál sea su pasión, ¿no? Va de pasión a pasión. En el caso, hacer unos cupcakes de principio fue, es lo más sencillo, relativamente sencillo. Sí, o sea, no ocupas tanto capital, no se lo das a tus amigos, y ahí vas a hacerlo poco a poco. Hay personas que tienen unos sueños que como llevan un poquito más de cosas y de comprar y más poder adquisitivo. Entonces, para mí, mi consejo es, no voy a decir como que lánzate ya porque no todos podemos. Realmente, cuando ya tienes un trabajo y tienes que pagar tus cosas, no es tan fácil como que decir, ah, lo voy a dejar y voy a dedicar más, no es tan sencillo. Yo creo que pensar, planificarte, planificar, por ejemplo, quiero hacer esto, estudiar lo que quieres hacer. Ahorita ya, hoy en día ya no es tan sencillo como que, voy a hacerla y se va, ya no. Si es un hobby, yo creo que es válido. Pero ya si lo quieres hacer como algo que pueda crecer a futuro, creo que es importante planificar, buscar tus mejores opciones, qué es lo que necesitas para llevar a cabo lo que quieres hacer. No sé, si quieres poner una tienda, bueno, qué lleva la tienda, ¿no? Empezar, para mí las libretas, por ejemplo, es más sencillo, anotar todo. O sea, ocupo de que no sea un refri, ocupo la estufa, ocupo esto, ocupo lo otro. Anotarlo todo y empezar a ver cuánto ocupo para esto, cuánto ocupo para lo otro, qué tiempo me va a llevar, el mercado, o sea, qué tan factible es, cómo lo voy a vender. Empezar, yo creo que eso es lo más importante como que planificarlo para no irte como de boca, ¿no? Y ya que tú veas como que, ah, sí, mira, creo que sí va a jalar porque si lo puedo hacer así, sí. También pedir ayuda, como que, a ti qué te parece, amigos, ¿no? ¿Qué te parece esto? Como que, ah, sí, sí les da la idea o también te pueden dar opciones de, ah, mira, puedes hacerle aquí esto, aquí lo otro. Tomar la sugerencia. Ajá, sí. Eh, y empezar, empezar, o sea, ya que tengas eso, empezar siempre a entrar al primer paso, eh, no sé, con lo más sencillo que pudiera, que pudiera, no sé, por poner un ejemplo, por ejemplo, en mi caso, que si quieres hacer repostería, eh, cómprate una batidora. Ok. Una batidora, bien, no, no es de mal, bueno, puedes también hacerla de mano, pero si ya, creo que si quieres pensar en grande, que voy a vender tantos pasteles en fin de semana, me compro una batidora. Ya, ya es como, dije a mi mamá, la carga a saltar al burro, ¿no? O sea, ya que tienes ahí las cosas y una deuda, por así decirse, ya es como que, ah, ahora sí lo tengo que hacer. Claro. Entonces, eh, aventarte sí, aventarte un poquito, pero sí tener en cuenta todo lo que, lo que te va a conllevar, lo que necesitas para poder construirlo y que pueda crecer. Oye, Citlaly, y la pregunta que siempre hago a todos los que vienen acá es, ¿qué tan difícil ha sido emprender, eh, desarrollarte profesionalmente siendo joven? Creo que desde mi experiencia puedo decir que no fue tan difícil. Ok. Fue algo fácil porque, digo, empezó siendo un hobby, empezó siendo algo que yo nunca jamás imaginé que me iba, me iba a dedicar casi casi que al 100%, porque prácticamente es como que lo que más me mantiene ahorita a mí, ¿no? Es de los tres, es lo que más, más me da, pero nunca lo imaginé. O sea, siempre fue, hagamos esto de mientras que salimos de la carrera con mi hermana y a ver qué, nada más, ¿no? Un tiempo. Eh, y así fuimos creciendo, gracias a Dios, a la gente le gustó y empezó a pedir otras cositas. Y ahora, ya que yo quise montar la tienda, ya creo que sí ya viene otro, otro punto, ¿no? No sabes hacia dónde. O sea, yo ya tenía como que mi clientela, pero ya que vas a poner la tienda, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? O sea, ¿a dónde me tengo que dirigir? Creo que ahí sí ya, les pido tu pregunta, que las complicaciones creo que vienen ahí, que nadie te explica los pagos a seguir, ¿qué tienes que pagar? O sea, ¿qué tienes que pedir un permiso? O sea, ¿no? Eso creo que es lo más complicado para mí, que siendo joven, siendo chavo, es como, nadie te lo explica. No sé, creo que a menos que lleves, al menos en mi carrera no me dijeron, no tienes nada que ver los dientes, al contrario, no comas dulces, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, creo que es esta parte más complicada para alguien siendo joven que no tiene conocimientos de contabilidad, de cosas, este, que el contador, que el SAP, que no sé qué, eso creo que es lo más complicado. Creo que es más, lo ideal es acercarte con un profesional. Yo me acerqué con un contador y además uno me explicó cómo iba a ser mis declaraciones. Creo que eso es el más, el coco de todos, ¿no? Todos los emprendedores, el SAP. Tener, bueno, no todos emprendedores, sino cualquiera que trabaje en el SAP, ¿cómo vas a pagar? ¿Cómo vas a hacer esto? Creo que eso es lo más complicado. Oye, y como ya estamos casi cerrando el programa, dinos cuáles son tus redes sociales, dónde te encontramos, cómo te contactamos. Bueno, estamos en Instagram y en Facebook como Pastelerarte. Muchos se confunden y escriben Pastelerarte, pero es Pastelerarte, como un trabalenguas, Pastelerarte. Ahí nos pueden encontrar para pedidos, cotizaciones o igual si gustan alguna, no sé, que tengan alguna duda. Cuando venimos la tienda, mucha gente llega a preguntarme, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo van a otro? Sin problema, pueden llegar. No siempre estoy ahí, pero me pueden mandar un mensajito de que, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo piso por aquí? ¿Cómo piso por acá? Y con mucho gusto yo los puedo apoyar. Oye, Citrali, ¿algún último comentario que le quieras dar a todas las personas que nos están viendo, que están queriendo aprender también de ti? Pues, creo que como consejo, instruyanse, busquen, no se queden con una sola cosa, sino busquen como que educarse, crecer, investigar, en cualquier ámbito. No tiene que ser como que científico solamente, sino que me gusta esto, empiezo a investigar, ver, por ejemplo, que quiero hacer la repostería, voy a ver muchos videos y a ver qué sale, ¿no? Intentar, intentar, intentar. No siempre se va a la primera. A mí se me quemaron los pasteles míos veces al principio, pero creo que el éxito está en intentar, 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 hasta que te salga, ¿no? Hasta que encuentres la vía más rápida donde quieres llegar. Totalmente. Oye, Citrali, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por invitarme. Ha sido un gustazo, además. Todo para aprender y para tomarte de ejemplo que todo se puede lograr a él. Así es. Con mucho esfuerzo, dedicación, yo creo que perseverando, ¿no? Ahora sí que siempre hay días malos, pero tratando de levantarte cada día y si no es un nuevo día, vamos a lograrlo y de arriba la esperanza. Totalmente. Muchas gracias, Citrali. Sí, a ustedes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ya tienen ahí en comentarios la página para que no se la pierdan, para que vean todo el contenido de Citrali y para que vean lo que está haciendo. Gracias por acompañarnos. Recuerden que nos vemos el siguiente martes a las seis de la tarde a través del Facebook. Adiós. Un saludo. Chau. Chau. Chau.